Colombia explora la posibilidad de regular la producción de coca y amapola para fines médicos e industriales, según una propuesta para buscar respaldar la economía, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo rural. La iniciativa contempla la creación de marcos regulatorios para los usos alternativos de estas plantas, haciendo énfasis en la importancia de la asociación con organizaciones campesinas y comunidades étnicas en áreas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico. Siendo uno de los principales productores mundiales de coca, Colombia enfrenta desafíos significativos en relación con el narcotráfico y su conflicto interno. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción potencial de cocaína aumentó en 2022. El cambio propuesto en la regulación busca abordar estos problemas desde una perspectiva distinta, promoviendo la investigación del desarrollo en lugar de estigmatizar automáticamente estas plantas. No obstante, la propuesta ha generado controversia y rechazo por parte de los legisladores de la oposición. Algunos argumentan que viola directamente la Constitución y alertan sobre las posibles implicaciones legales y consecuencias para la seguridad del país. Actualmente, la ley colombiana permite la cosecha y tenencia limitada de cannabis para uso personal, así como la producción y exportación de cannabis medicinal. Sin embargo, la compleja regulación ha obstaculizado el desarrollo de esta industria. La nueva propuesta busca superar estos obstáculos y aprovechar el potencial de las plantas como herramientas para el crecimiento económico y el bienestar social.